Los iraníes que siguen viviendo en su país y siendo funcionarios, paguen por lo que hicieron. La República Islámica de Irán, responsable del atentado, tal cual fue probado por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Embajada de Israel, y también por el Tribunal de Casación, en el caso de la AMIA, implica que esto tiene que tener consecuencias. Los actos tienen consecuencias. Un atentado tiene consecuencias. A nosotros no nos amenaza nadie. A la Argentina no la amenaza nadie, porque la que fue amenazada, golpeada, fue la Argentina. Y está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la Embajada de Irán en la Argentina. Y eso es algo que implica un crimen de lesa humanidad. Y así como implica un crimen de lesa humanidad, hemos llevado al Parlamento un nuevo programa, un nuevo proyecto, que es el juicio en ausencia. Nos vamos a buscar hasta el último día de sus vidas. ¿Se han tomado medidas extras para la jornada de hoy? Siempre en un acto así, donde hay presidentes de la nación, hay dos presidentes, además de nuestros presidentes, se toman medidas extraordinarias. ¿Se toman 30 años para encontrar a los responsables? Hace mucho que están las cartas rojas de Interpol, hace mucho que se los busca, y se sabe que son ellos, pero lo que no se ha podido es hacer el juicio, porque además en el medio estuvo el nefasto memorándum con Irán, con lo cual en el medio quisieron darle a los homicidas la posibilidad de juzgarse a sí mismos. Patricia, los familiares cargan con una mochila muy grande que quizás es tratar de darle justicia a los que están vivos, a los que no llegaron a este día. ¿Qué tiene para decir el gobierno? ¿Cree que va a poder sacarle esa mochila a los familiares? Bueno, la justicia, es decir, sabemos quiénes fueron, sabemos cómo lo hicieron, sabemos quiénes son los responsables, Irán y Hezbollah. Para lograr terminar de juzgarlos, hoy el gobierno presentó una figura nueva que es el juicio en ausencia. A ellos, a Irán, en Irán no los vamos a agarrar. Entonces, el juicio se realice, porque si no nos quedamos en la etapa de saber quiénes son y de ahí no nos podemos mover. Ese es el paso que ahora el gobierno nos va a proponer. Gracias. Gracias, ministra.